que tal amigos de motomoteros seguimos aquí en esta maratón y hoy vamos a hablar de helicópteros que podemos encontrar dice que es el vehículo perfecto si acuérdense que aquí no hay necesidad de hacer llorar nada no hay necesidad de criticar nada esto es perfecto los helicópteros tienen luz? si parola? no es parola, traen una forma de luz de búsqueda este por ejemplo tiene luz de aterrizaje y algunos modelos traen una luz que puede girar 360 grados que se llama luz de búsqueda listo entonces vean el intro y corre vídeo ustedes entenderán un poco el ruido pero estamos en un aeropuerto estamos en un aeropuerto y a esta hora como les decía en un capítulo anterior este aeropuerto tiene muchísimas operaciones es uno de los aeropuertos más principales más importantes de colombia ya iba a hacer una barrabasada pero bueno listo hoy vamos a hablar de helicópteros vamos a hablar de helicópteros que podemos encontrar cuantas personas primero le voy a explicar algo los helicópteros en la máquina más perfecta que puede haber así si así es sencillo ok qué pasa con los helicópteros a diferencia de lo que mucha gente cree un helicóptero si planea un helicóptero si puede hacer procedimientos de emergencia y los helicópteros son muy seguros y los helicópteros tienen una ventaja pueden despegar y aterrizar casi que en cualquier sitio ok partes de un helicóptero al frente es un bel 206 ok es los helicópteros hay helicópteros livianos livianos pesados y un avión los helicópteros se van a caracterizar básicamente por su peso y por su pmb o qué quiere decir eso peso máximo bruto de operación los helicópteros también tiene una tecnología también digámoslo así bastante joven esto es un desarrollo hay dos personas muy importantes en el desarrollo de los autogiros como le conocían inicialmente que eran don juan de la sierva y igor cirkowski igor cirkowski es todavía es ahora el fabricante de los helicópteros uh 60 que son los black hop que colombia para acciones había en colombia es como el tercero o cuarto operador de black hop en el mundo listo ahora usted yo digamos que para usted esta vaina es un carro más para mí es una vaina que posiblemente no la ve entonces quiero que me explique para qué sirve esa cosita para qué sirve porque vienen así porque no son rectas etcétera esto que está arriba esa parte que también lo vamos a ver abajo se llama un corta cable lo que hace es que en caso de que se vaya y se encuentre un cable el cable va a pasar aquí y ahí se va a cortar es un sistema de seguridad exacto esto que está aquí abajo son los esquí entonces nosotros por ejemplo este helicóptero se puede utilizar para transporte de personas para transporte de carga puede ser ejecutivo o puede ser un taxi aéreo porque como ocurre pues aquí en medellín donde usted puede pagar por un servicio de ir y dar una vuelta en helicóptero por la ciudad listo porque encontramos aquí dos hélices y en la parte de allá este helicóptero encontramos cuatro bueno eso es diseño dependiendo de la aeronave entonces hay helicópteros de 2 4 y 5 palas eso es depende del diseño de la del fabricante del tipo de aeronave que se tenga de hecho este que está aquí es un 206 uno que es muy famoso que vamos a ver si lo vemos está parqueado allí que es el le decimos el cicóptero que es el helicóptero que tiene la ciudad es un 407 es muy parecido a este el fuselaje es muy parecido pero tiene cuatro helices venga y vamos dándole de vuelta porque así trompudito por aerodinámica me imagino todo eso es aerodinámica si ustedes observan toda la nariz del helicóptero hay una cosa que llama resistencia parásita el helicóptero está diseñado para tratar de ser lo más aerodinámico posible entonces tratan de no tener tantas superficies que generen resistencia es lo que es un espejo eso es un espejo porque tiene un espejo acá porque allá atrás si observan hay un gancho de carga señor es estos helicópteros llevan una pueden llevar carga externa ya sea pegado a la barriga se ha puesto ahí con unas con unas mochilas se llama eso o con unas eslingas esas eslingas entonces ya va más abajo va más retirado el helicóptero entonces aquí lo que hace el piloto es verificar la carga y cuando ya la suelta él tiene aquí un pedal él tiene el desde acá acá están los pedales entonces con esos pedales él puede ir observando mire que ahí en la mitad de los pedales va a observar el espejo y acá tiene un interruptor un gatillo este es para soltar la carga para activar de manera eléctrica el gancho de carga el piloto va hacia este lado hay una cosa en los helicópteros el piloto comandante va al lado derecho en los aviones va al lado izquierdo este helicóptero está diseñado para volar con un solo piloto igual se puede volar con piloto y copiloto este por ejemplo no tiene instalado los comandos del copiloto cuando se vaya a alquilar un paseo turístico esa es la mejor silla ir al lado de allá donde se va con la dios no diga esa perra voy a decirle al piloto que me de un tour un día de estos eso me decía el capitán que es para cuatro personas este lleva pues salía el piloto y aquí van dos cuatro cinco si no estoy mal 6 666 pasajeros esto para qué sirve esta cosita sí porque este que no pisen lo que pasa a bueno hay unas cosas en la aviación que está marcada es como no esté cuando usted viaja en un avión siempre mire por la ventana que ahí dice no esté es porque son partes delicadas o partes blandas de la aeronave este en este caso es por el tipo de puerta que utiliza este sí es un punto importante este es el para colocar combustible esta aeronave que utiliza un motor a reacción entonces utiliza un combustible que se llama jp o jet a 1 que es un petróleo de aviación estará una por ejemplo tiene una capacidad de 110 galones entonces la el combustible un galón equivale a 6.7 libras aquí el combustible aquí aquí lo vemos por galones en la indicación están libras pregunta esto de presión de para el para drenaje listo lo que pasa es que usted presiona aquí y hace un botón poquito de combustible todos los días se debe hacer un drenaje todos los días usted verifica el combustible hay diferentes pruebas una es claro y brillante se coloca combustible en una botella de vidrio lo mira la luz y debe estar claro y brillante otra prueba si usted lo mira el agua en el combustible se ve como unas bolitas negras entonces usted observa que no tenga eso y ya hay otros métodos que es con unas unos químicos con unas unas botellitas que se sacó una muestra y mira y eso cambia de color se pone rosa aquí como la ventana de gasolina sistema ventilación del sistema de combustible aunque esta zona por ejemplo tiene las celdas de combustible son así de la siguiente manera aquí va una en la mitad para otra en el lado de allá va otra y en el piso se va a alcanzar a observar este está en mantenimiento aquí va otra celda principal y allá va otra celda principal cuánto combustible puede cargar un helicóptero este 110 galones que de autonomía de tengo la verdad y si le voy a dar ese dato para que lo coloque en título porque eso varía dependiendo de la turbina del motor que tenga entonces no recuerdo ese dato exactamente en ese momento listo listo pero pendiente porque este helicóptero no tiene colita porque estar una vez estar una cosa se llama una fase de mantenimiento siempre se debe siempre se hace cada cierto tiempo cada cierto número de horas de vuelo o tiempo calendario se hace en procesos de mantenimiento porque venga a ver porque dice que no toquemos bueno porque dice que no tocar esto es una antena de ver es una antena del sistema de navegación y después es delicada no tiene conocimiento otra cosa venga le muestro allí una algo que usted en aviación siempre todo lo va a encontrar marcado por ejemplo este es el helicóptero en mantenimiento y en este compartimiento es algo que es prácticamente es sagrado que es la batería es la batería la batería de la aeronave siempre hay que procurar solo utilizarla en caso de que sea necesario se utiliza para el encendido de la aeronave y cuando uno tiene el horómetro con ese se controla las horas de vuelo y ahí se controla el mantenimiento de la aeronave cuando para usted darle encendido a la aeronave aquí hay una cosa que llama external power aquí se conecta una batería adicional una batería un carrito de batería como ese que está allá ese azul ese carrito es el que hace las funciones de batería auxiliar se conecta para dar encendido a la aeronave cuando no se tiene eso a la mano entonces se utiliza la batería de la aeronave y son muchas gracias por su sabiduría y su conocimiento en helicópteros con todo el gusto muchas gracias Andrés por venir cuál sería su helicóptero de sueño no muchos si todos a mí la verdad desde que suene como el helicóptero desde que haga ese flapeo ya eso es una belleza listo desde aquí desde el aeropuerto de Medellín tenemos una mano de avión de la más berraca sigan tienes un estudio no me tiraste hasta mañana quiero ver más no me tiraste hasta mañana